¿Qué pasa en el mundo alrededor de la economía? ¿De las tecnologías, de los tecnólogos? ¿Por qué son tan necesarios y en cuáles países, por ejemplo, están primando? Indudablemente la formación técnica, como se ve en el mundo, son personas del hacer, son personas que están involucradas constantemente con el sector productivo y que definitivamente son el motor y la generación de todo el tema de desarrollo de un país está ligado a técnicos y tecnólogos. Alemania es un país que se mueve mucho más a los técnicos, son ingenieros pero que tienen temas del hacer. No es que sea la categoría de la formación técnica, digamos desde el punto de vista universitario, sino que son problemas más aplicados. Países que, por ejemplo, dan una fe también muy buena de esas, Nueva Zelanda, Australia, los mismos Estados Unidos que la base de economía es la microempresa o la mediana empresa. Ahí es donde el técnico y el tecnólogo, pues pasa eso. En Colombia es un caso bien interesante porque la OCDE, pues en ese propósito que tiene el país de ingresar a ese club de países desarrollados, le dijo, mire, si usted quiere ingresar aquí me tiene que cambiar, es invertir mejor esa pirámide. Más técnicos y tecnólogos, menos profesionales. En otros países el tecnólogo es conocido como el técnico superior. De ahí la importancia entonces como el gobierno nacional de Colombia ha emprendido una campaña importante en la generación de nuevos cupos para la educación técnica y tecnológica. Hablemos un poco sobre esos técnicos y tecnólogos. Sí se están formando en el país, pero pasa curiosamente que en la mañana están trabajando en la compañía, pero en la tarde no regresan y preguntan por qué y es que lo contrataron de otro país. Así es, ese es el caso puntual de los soldadores certificados. Hay que recordar que pues existen personas que tienen la habilidad de soldar, pero a la hora de tener una certificación internacional, pues hay muy pocos. Es el caso, por ejemplo, de una compañía en Cali donde habíamos alrededor de seis personas trabajando en una estructura de un centro comercial, soldándola. Y a la tarde pues ya habían dos y preguntan, ¿qué dicen nosotros dos? Mire, le acaban de llevar una gran compañía de soldadura que necesita ese tipo de mano de obra calificada para petróleo en Arabia Saudita. Entonces, esa es la importancia hoy de formar más técnicos y tecnólogos y es muy importante para todos ustedes que nos ven y es que el técnico no es una educación, digamos, para pobres, de segunda, mal remunerada. Un soldador se puede ganar 12 millones de pesos, es decir, alrededor de unos 6 mil dólares en el mercado mundial. Es importante entonces formar más técnicos y tecnólogos, pero también están en el sector eléctrico, también están en el sector de la informática. Hablemos del sector eléctrico, por ejemplo, usted me mencionaba hace un momento y es los linieros. ¿Por qué es que son tan específicos y tan buscados en el mercado? Los linieros son personas que se encargan de tirar las redes eléctricas en zonas selváticas, en toda una nación. Y eso es lo que necesita una experticia a la hora de subirse a una torre, saber colocar el cableado, poderlo empalmar, etcétera, etcétera. Y ahí es muy importante entonces tener mano de obra calificada, certificada. Y de otro lado también está todo el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué está pasando al respecto? Entre ahí hay un fenómeno interesante en el tema de formación porque hoy tenemos muchos analistas, tenemos muchas personas que quieren estar detrás de un escritorio, por ejemplo, gerenciando. Pero se necesitan, por ejemplo, forenses informáticos, personas que sean capaces de tomar un disco duro que esté destruido completamente y salvar la información que está allí. Se necesitan personas que sean capaces de programar en software específico o mejor, en lenguajes específicos, Python, Rubil, en fin, una cantidad de cosas que para países como en América Latina, sobre todo, es importante la formación de ese tipo de personas. Ya que América Latina en general está tomando una importante relevancia en el mundo económico, empresarial y se necesitan personas de mano de obra calificada en esos tipos de temas. Y segundo, que desarrollen sistemas informáticos adecuados a esas necesidades. ¿Cómo preparar un país, como en el caso de Colombia, para estar cada vez más cercano a esas tendencias mundiales? En el caso específico de Medellín, vemos cómo la animación digital comienza a ser una interesante demanda de personal calificado. Así es. Definitivamente, el mercado de los contenidos audiovisuales está cobrando una relevancia muy importante. El caso de YouTube, cómo personas se hacen muy ricas solamente con un canal de Internet, pero eso necesita contenido. Entonces, de ahí que las grandes empresas de animación digital están recurriendo. Por ejemplo, Canadá, que es el líder mundial en el tema de animación, está recorriendo América Latina y específicamente en Colombia, primero por la zona horaria, segundo por la cercanía geográfica y tercero por el talento humano. Pero ese talento humano hoy necesita más cualificación y ahí sí ya no vale un título universitario. Ahí sí no vale, digamos, sino un certificado de una casa de software, por ejemplo, o de la misma empresa donde acredite temas tales como, por ejemplo, el Lipsyn, que es, digamos, el hablado de la animación y se sincronice con el audio. Exacto. Eso es un tema bastante complejo hoy en el mundo y que necesitamos personas bilingües que tengan esa capacidad de sincronizar el tema de After Effects, FX. En fin, una cantidad de temas que hoy el país, Colombia específicamente, tiene buen talento humano, pero que necesitamos llevarlo a otro nivel. Y lo hablábamos de compañías que vienen buscando plazas, incluso una de las instituciones como el Medellín Convention and Visitor Bureau está propiciando para que se graben películas en la ciudad y detrás de eso vienen todas unas necesidades del sistema, digamos, de vestuario, de maquillaje, en fin, profesionales como alrededor del área. Así es. Medellín y Antioquia, Colombia, tienen locaciones muy hermosas, muy lindas y, pues, ha sido, digamos, el interés de compañías extranjeras en grabar películas aquí. Pero quiero retomar el tema de animación por una cosa muy importante y es que Pavland Studios, una compañía canadiense que se radicó en Medellín, en la institución unitaria de Pascual Bravo, hoy está desarrollando una serie en Medellín que está siendo vista en Australia y en Canadá. Eso es un, digamos, un negocio tripartito entre el gobierno australiano, canadiense y colombiano para incentivar el desarrollo de animación digital desde Colombia para el mundo. Mauricio, hay diferentes personas que están viendo este programa, entre ellos empresarios. Háblenos sobre esa importancia, sobre esa trascendencia de tener realmente dentro de sus estructuras a técnicos y tecnólogos, el aporte que le hacen a todo el empresariado. Definitivamente, el técnico y el tecnólogo es una persona que tiene la concepción del hacer y del saber hacer, que es muy importante. Hay que valorar mucho a esa persona. Esa persona puede ser muy práctica, obviamente es muy práctica lo que está haciendo, pero puede darle soluciones a problemas muy complejos en la compañía. En el día a día, por ejemplo, el caso que le pasa a muchas compañías que mandan a un ingeniero a reparar un computador, cuando esa no es la competencia para la cual fue formado un ingeniero. Un ingeniero estaba formado para el diseño. Un técnico y un tecnólogo está enfocado en cómo solucionar este problema. Entonces, ahí es importante resaltar eso, darle la importancia a ese técnico y tecnólogo que usted tiene en su empresa, a hablar más con él del día a día y cómo solucionar problemas complejos de su organización. Y ya para finalizar, todo el tema de bilingüismo, que sigue siendo una necesidad para las diferentes aplicaciones. Así es. Y definitivamente, en el mundo hoy globalizado, eso es un cliché que ya está muy marcado, digamos que es importante una segunda lengua. Y ahora están hablando de una tercera lengua. Colombia, América Latina, está trayendo mucha inversión, sobre todo, digamos, de los países asiáticos. Están viendo mucha, un poco de esa inversión que están haciendo Asia y América, perdón, Norteamérica. Pero, hombre, ¿dónde está el inglés? Sepa hablar en inglés, sea expresarse en un segundo idioma. Y ahí hay que seguir trabajando muy fuerte desde la educación básica secundaria y desde la educación superior. Mauricio, ya para finalizar, ¿cómo va el Pascual Bravo? Vamos muy bien, creciendo mucho, 550 estudiantes en las regiones, un nuevo edificio que se está consolidando como una nueva oferta, nueva oferta académica, entre esa animación digital, ingeniería agroindustrial, en fin, muchas cosas interesantes para esta educación técnica y tecnológica de Colombia. ¿Y cuáles son esos enfoques de los programas académicos que se están llevando ahí? Sí, básicamente son diseño en una escuela propia de diseño pública que queda en un sector occidente de Medellín. Está toda la parte de ingeniería en el sector de Robledo en Medellín. Y ahora la alcaldía de Medellín acaba de hacer una inversión fuerte de más de 97 mil millones de pesos para la ciudadela agro-bio-industrial, donde estará todo ese componente de vida ahí en Pascual Bravo. Mauricio Morales, rector del Pascual Bravo aquí en Negocios en Telemedellín, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, Paola, muy amable. Este es Negocios, ya regresamos.